¿Por qué no puedo abandonarte en esta vida? Si me haces tanto, 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 tanto daño No tiene nombre lo que me haces, vida mía Y sin embargo no hago más que estarte amando Será tu modo de matarme el que me gusta Porque me quedo aunque me hieras a tus anchas No hay yo la puerta con las penas que me causas Y sin embargo aquí me tienes a tus plantas Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muera Sin que hagas nada pa' poderlo remediar Yo soy el blanco de tus flechas con veneno Y te diviertes con mi amor apasionado Y sin embargo no me rindo en la batalla Aguanto el fuego como lo hace un buen soldado Y si tú piensas que daré la media vuelta Primero muerto que emprender la retirada Aquí estaré porque mi alma me lo ordena Pidiéndote para mi sed un poco de agua Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muera Sin que hagas nada pa' poderlo remediar ¡Ay, ay, ay, ay!